Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy estamos con nuestro problema número 2734 Es el turno de las negras que las conducía el señor Osnos contra Filipenko en un torneo de la Unión Soviética del año 1978 Les recomiendo poner pausa, juegan negras y luego como siempre comparamos nota Espero que hayan encontrado la variante ganadora, acá está muy claro, las blancas están amenazando sencillamente capturar el caballo con cualquiera de las dos torres Así que tenemos que buscar jugadas de ganancia de tiempo, que son las jugadas de ganancia de tiempo aquellas que atacan o crean un ataque muy fuerte En este caso un jaque, dar jaque de dama o de torre no tiene mucho sentido porque no estaríamos colgando una de las dos piezas Así que el único jaque que continúa es la jugada dama C2, ahí se abre la diagonal de la dama como estábamos viendo Aunque dicha amenaza no es muy fuerte porque está la dama blanca defendiendo a B2 Pero se empiezan a abrir líneas, bueno acá el blanco está prácticamente obligado a capturar el peón con rey por C2 ¿Podemos hacer otra jugada? Sí, por supuesto, podemos hacer por ejemplo la jugada de rey de 1 Pero está claro que torre de 1 gana inmediatamente ¿Podemos hacer rey C1? Sí, por supuesto también podemos hacer rey C1 Pero otra vez, entramos con ganancia de tiempo con torre de 1 Estamos obligados a capturar de torre o jugar rey por C2 En caso de rey por C2 vamos a ver que hay una variante forzada con negras Que comienza con dama C5 y tras rey D1 Si rey B3 había un torre D3 Dama D4 se va acercando la dama lentamente al rey El rey se tiene que alejar hacia C1 Si viene a E1 hay un dama E3 Nuevamente la dama viene haciendo como un zig zag Dama C4 El rey no quiere irse al rincón para no colgarse la torre con ganancia de tiempo de parte de las negras Ahora dama D3 Otra vez el rey se tiene que alejar porque rey E1 vendría a dama E2 mate Y al irse a C1 la torre de F1 está cayendo Y tras rey C2 otra vez Una imagen de mate bastante conocida con la dama y la ayuda del caballo Que ahora si se puede mover porque se sacó la pieza de encima Tras esta continuación podríamos decir Bueno pero si come de torre que pasa Bueno más o menos lo mismo O sea comemos aquí Traemos el rey a D1 Y otra vez la dama entra zigzagueando Si rey E1 por ejemplo dama E3 Si rey F1 la dama entra en E2 Si dama TG2 Y así sucesivamente se lo dejo para que ustedes puedan analizar Lo cierto que después de C2 Rey por C2 y ahora ustedes más o menos tienen la idea en mente Hay que entrar con la dama con ganancia de tiempo Por eso viene el segundo sacrificio pero esta vez de torre En este momento Filipenko decidió abandonar Porque la única opción que tiene para poder continuar Sería rey por D2 Las otras jugadas como tipo rey C1 Ya vimos algunas consecuencias de lo que sería dama C5 Y tras rey D2 Viene la dama entrando así Con dama D4 Con rey C2 Dama D3 Rey C1 Dama por torre Y estamos en la misma variante que vimos después Con el mate del equipo El equipo de dama y caballo Bueno espero que les haya gustado el problema de hoy Aquellos que quieran como siempre pueden suscribirse al canal Darle un like Dejar su comentario Y por qué no compartir el video con sus amigos en las redes sociales Les mando un abrazo grande Que terminen bien Chau 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 Gracias.